Arrecia, Venezuela, Seijas, pelea Perú, sacó el balón, el cuadro nacional, viene intentando lo mató en Chiroque, atención a Chiroque, pide Paolo, se va Perú, Camilo de gol para el cuadro peruano, Paolo Guerrero, ahí está la posibilidad, vamos Paolo Guerrero, Chiroque, gol, 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 peruano, William Chiroque que se agranda para arrecer las redes de Red y Vega, acéptalo Vega, acéptalo Vega, Chiroque, fue más, gol de cerveza cristal, se lo canto a mi patria, gol, peruano, comentan Gonzalo Villes y Eric Osores. Bueno, algunos pensaban que el remate de Chiroque era lo mejor, pero no, hay que dársela a Paolo, ese es el que sabe, y a partir de ahí, un pase notable para que le empuje el periquito, que se gradúa en esta Copa América, ha pasado largamente el examen, y es uno de los grandes aciertos del Sergio Cartagena. Guevara, sale Guevara, buen pase para Paolo Guerrero, arranca Perú, listo Guevara, Paolo Guerrero, listo Guevara, a la carga el cuadro nacional. Insistía, gol, 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 peruano, Paolo Guerrero, te lo cantamos América, gol peruano, gol de Paolo Guerrero, gol de cerveza cristal, gol. Gol, gol peruano, Paolo Guerrero, dos para Perú, cero para Venezuela. A partir de Michael Guevara, la toma Guerrero, bien, le descarga Chiroque, Chiroque le devuelve el favor, le reventó el arco a Renny Vega, dos a cero para Perú, Eric. Y Paolo Guerrero, creo que va a terminar siendo el jugador de la Copa América. Y Venezuela venía creciendo, peligrosamente, a pesar del hombre de menos, no se rendía, pero los espacios comenzaban a aparecer. Vamos Paolo, que un gol más puede llegar. Tiene Maldonado, Rondón, sigue presionando, cuidado, ahí está la posibilidad, y Arando llega, para convertir en el arco peruano, gol venezolano. Juana Arango vence la resistencia peruana, vence el arco de Raúl Fernández. Y bueno, esta selección peruana nos ha hecho sufrir todo el campeonato, y creo que hoy no va a ser la excepción. El gol no ayuda a la tranquilidad de los peruanos en este partido, pero le hace un bien al partido espectacular, porque si vienen 15 minutos, no hay fuera de juego. Y Arango controla su partido centenario, marca el gol de Venezuela, que está otra vez con vida. Con 10 jugadores, el partido sigue en marcha. Balvin, espera Paolo Guerrero, va a atacar Paolo, cuidado con Mica Dondo, gana Guerrero, viene el tercero, viene el tercero. Gol, 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 peruano, gol, carajo, Guerrero, cuántas emociones desandas en el país depredador, inmenso Paolo Guerrero, sentencia el partido, despierta las esperanzas, las ilusiones, de un país sufrido que hoy goza, y que mira con expectativas el Mundial de Brasil. Gol, 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 peruano, gol de cerveza cristal, gol, peruano, comentan mis compañeros Gonzalo Núñez y Enrico Suárez. Muchas gracias, Toño Vargas. El jugador de la Copa América se llama Paolo Guerrero, señores. No solamente jugó, sino que es el máximo artillero del torneo. Mañana Suárez no la mete. A la carga el equipo peruano, quiere más Perú, ambicioso Perú, quiere más Guerrero, tiene el cuarto gol Perú, llega el cuarto gol de Perú. Gol, 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 peruano, de Paolo Guerrero. Perú, acéptalo Vega, acéptalo Reni Vega, Guerrero fue más. Gol de cerveza cristal, te lo canta Perú, te lo canta América. Triunfo peruano, gol, peruano. Paolo Guerrero, cuatro para Perú, uno para Venezuela. Usain Bolt entró bien, a víncula le pone una pelota perfecta y este tipo es letal dentro del área. Para gritarlo por última vez en la Copa América, ¡vamos Perú carajo!